Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis muy bien, yo estoy por aquí de nuevo y en esta ocasión os traigo un nuevo vídeo para hablaros de mis favoritos durante el mes de septiembre, así que si os interesa quedado a verlo, que empezamos. Bueno, voy a empezar como siempre con cositas de cosmética y demás, y luego alguna cosita así random, pero esta vez hay poquita cosa, y bueno, de productos así de cuidado y belleza y demás, sí que hay más cositas, así que bueno, y maquillaje también, ¿vale? Antes de nada, por si se me olvida, en los labios llevo este labial de NYX de la línea mate, en el tono Perfect Red, ¿vale? De todos modos tenéis siempre la cajita de información, pero como sé que la cajita de información muchas veces no la miráis, pues para que sepáis el labial que llevo. Y ahora ya sí, vamos allá con los favoritos. El primer producto del que os quiero hablar es el agua micelar de Garnier, es un producto ya muy conocido por aquí, no os voy a descubrir nada nuevo, pero bueno, nada, deciros que lo he estado utilizando muchísimo durante este mes, me retira muy bien el maquillaje, no solamente lo utilizo para retirar el maquillaje de la cara, sino también el maquillaje de los ojos, y bueno, la verdad es que me gusta mucho, es un producto que no me reseca la piel, ni tampoco me aporta grasa, con lo cual creo que es verdad que está indicado para todo tipo de pieles, creo que a cualquier piel le puede ir bien. Trae muchísima cantidad, son 400ml por 3,99ml que cuesta en Primor, con lo cual muy bien de precio, y bueno, como podéis ver lo tengo ya por la mitad, porque la utilizo muchísimo, es con lo que me desmaquillo todos los días, ni siquiera tengo un desmaquillante de ojos específico ahora mismo, me desmaquillo con esto, y la verdad es que muy bien, estoy muy contenta, ya he gastado varios botes de ella, y bueno, la he vuelto a comprar porque me gusta bastante. Otro producto del que os quiero hablar, es una colonia, y bueno, es esta colonia de aquí, de la marca Caravan, la marca Caravan es una marca así como de imitación, de colonia y todo eso, sabéis que no suelo hablar mucho de las colonias, pero es que este olor de aquí me ha gustado mucho, se vende en supermercados y cositas así, lo tenéis en Carrefour, en Día, no sé, en varios supermercados, yo lo compro en el supermercado que tengo aquí al lado de casa, para las que seáis de Madrid aún ahorra más, y bueno, es el número 35, y es la imitación de Dona Caravan New York, ¿vale? Dona Caravan la del bote largo, no la de la manzana, que a mí esa la odio, pero la del bote alargado, recuerdo que cuando trabajaba en Mango había una compañera que la usaba, y yo siempre que la olía le estaba preguntando, ¿qué colonia lleva? y siempre me decía, Dona Caravan New York, Dona Caravan New York, y bueno, pues nada, yo lo fui dejando, fui a la... un día estuve leyendo las colonias del stand del supermercado, y me llamó la atención la 35, fue la que más me gustó, me fui a internet a ver a qué perfume equivalía, y equivalía a Dona Caravan New York, así que decidí que la quería, bueno, esta me la regaló mi novio, trae 150 mililitros, que es muchísima cantidad, está 10 euros, ¿vale? O sea, está muy bien de precio, y huele, ¿qué alimenta? Huele, no es el típico olor que yo, que a mí más me define, porque yo soy mucho de olores como muy dulces, amaderados, ¿vale? Así como muy cargantes, y este es todo lo contrario, un olor fresco, acítrico, huele como a limpio, con un toque así como a naranja, no sé, me gusta un montón, huele muchísimo, dura muchísimo el olor, se necesita muy poquita cantidad, y la verdad es que estoy encantada con ella, y la he estado utilizando, aunque parezca que tiene... que le falta poquito, pero es porque me la regaló mi novio el 31 de agosto, o sea, es que la he estado utilizando, lo que falta ha sido en septiembre, y ha sido la que más me he estado poniendo, y me gusta un montón. No me la he puesto tanto porque quiero ir gastando a otras también, pero aún así me la he puesto mucho, y la tenía que recomendar porque me encanta. También de tratamiento he utilizado muchísimo durante este mes, este bálsamo de aquí, de la marca Carmex, el de vainilla, lo visteis en un vídeo de recibidos, que me habían mandado una cajita de Carmex con los diferentes bálsamos que tiene la marca, y este es el que llevo en el bolso, así que bueno, me lo he estado poniendo un montón, he tenido los labios bastante mal, porque yo con el cambio de temperatura y demás, si me pone los labios bastante mal, he ido a la playa, quieras que no se te queman un poquito, este lleva el factor de protección solar 15, con lo cual antes de tomar el sol, pues también me lo ponía, y me lo he puesto un montón. Huele súper rico a vainilla, con una base un poquito mentolada, porque todos los bálsamos de Carmex tienen ese punto como amenta, y la verdad es que me ha gustado mucho, me deja los labios bastante bien, y me es muy cómodo el que sea en stick bag. Yo tengo algunos en formato tarro, que es el que suelo tener en la mesita de noche y demás, pero para llevármelo a la calle y estarme retocando y demás, me parece mucho más cómodo y más higiénico el que es el formato en stick, para ir a la playa ya ni hablamos, así que bueno, lo he estado utilizando durante el mes de septiembre muchísimo, hay días que incluso no me he maquillado los labios y he tirado directamente del bálsamo labial, así que ha sido un aliado durante este mes. Pasando al maquillaje, bueno, sabréis ya que yo en septiembre me fui a Córdoba, he estado allí tres semanas, y bueno, la base de maquillaje que me llevé fue la de Essence, porque me encanta esta base, la amo, y es la que me he estado poniendo durante todo el mes, es la Pure Nude, en el tono 10, que es el Pure Beige, y bueno, me gusta muchísimo, me parece que tiene un acabado súper natural, un acabado jugoso, sin sacar brillo, sin ser demasiado glow, no sé, creo que es un acabado bastante natural, con el que me siento bastante cómoda, encima es súper económica, no me saca granito, no me da ningún tipo de reacción ni nada, la tengo ya desde hace bastantes meses y me va muy bien, y la he estado utilizando durante todo el mes con esta esponjita de aquí, que es rollo a la Beauty Blender, me gusta aplicarme la base con esto, me parece que es muy cómodo, que se me asienta muy bien la base, queda bastante natural y me gusta. Esta la cogí en Samy Dress, y bueno, la verdad es que me gusta bastante, creo que el precio era de unos 3€ o así, está ya destrozadita, tengo que comprarme otra porque me gusta un montón, lo que pasa que pediría a Samy Dress nada más que para esto, como que no. Así que bueno, me cogeré alguna de alguna tienda, lo que sea, la original no creo, porque paso de gastarme 17€ cuando hay imitaciones tan buenas, pero esta la verdad es que me gusta mucho, así que estos dos productos, ha sido con lo que me he estado mantillando el rostro durante todo el mes. Y bueno, la verdad es que este mes no ha habido ningún labial a destacar, ni nada así, así que bueno, lo que sí os voy a destacar es la máscara de pestañas, que también he estado todo el mes con esta de Essence, es la Forbidden Volume Máscara, que viste en el vídeo de novedades de Essence o algo así, ¿vale? Con una colaboración que hice, me mandaron un montón de productos de Essence, y os lo enseñé. Si no habéis visto ese vídeo, lo tendréis en la cajita de información en el link, y bueno, pues nada, deciros que me ha gustado bastante, cuanto más la uso más me gusta, porque se está expresando ya un poquito la fórmula, y la verdad es que me gusta, el gupillón es bastante normalito, pero la verdad es que a mí me va bastante bien, y lo que me gusta de esta máscara de pestañas es que da bastante volumen, ¿vale? Ya sabéis que a mí normalmente me gustan más que las máscaras alarguen y separen, esta no es su función, lo que hace principalmente dar volumen, pero la deja muy muy negra, y bueno, la verdad es que me gusta, si como tengo tan malas pestañas, pues cualquier cosa que haga, se agradece. Así que bueno, es la que también me llevé a Córdoba, y es la que he estado utilizando durante todo el mes, a excepción de fines de semana y demás, que he tirado de la Rollerlass, pues así para diario y tal, he ido tirando de esta, y muy contenta, y voy como embalada, pero es que no quiero que el vídeo se haga tan largo como de costumbre. Y otro producto imprescindible en mi vida, ya que lo utilizo no durante septiembre, sino durante todos los días de mi vida desde que lo tengo, pero creo que no lo había recomendado todavía, no lo había enseñado en ningún favorito, no me acuerdo, y bueno, es el lápiz de cejas de Catrice, lo compré por marzo, abril o una cosa así, yo nunca había utilizado ningún lápiz de cejas, y desde que lo tengo para mí es imprescindible, no a lo mejor para diario, pero para salir algo así, o sea, para ir a comprar el pan, pues a lo mejor no, pero en el momento ya que voy a salir a tomarme algo, lo que sea, sí que me gusta perfilarle un poquito las cejas, darle un poquito de forma, aparte el hecho de que tenga el gupillón por esta parte para peinarla o para quitarle el exceso, me parece perfecto, el color me parece ideal, no sé exactamente el tono porque está borrado, porque ya le he sacado tanta punta que se ha borrado el número, creo que era el 20, pero no estoy segura, lo intentaré buscar por ahí y os lo pondré, y bueno, me parece que es el tono perfecto para mi ceja, porque bueno, no me la oscurece ni tampoco se me ve artificial, y el precio no llegó a los 3€, así que estoy encantada, ha sido un gran descubrimiento, lo utilizo muchísimo, y encima es súper barato, así que tenéis que probarlo. Y bueno, ya sería, hasta aquí sería la parte de belleza y demás, la parte random tengo poquito que recomendar, como película os quiero recomendar una película que echaron este mes, yo creo que sí que fue en este mes, si no fue el último fin de semana de agosto, pero ya os tengo apuntada como a las películas de septiembre, así que supongo que sería en septiembre, y es la película de One Day, ¿vale? Me parece una película preciosa, era una película que yo tenía pendiente de ver desde hacía un tiempo, que ya me la había apuntado varias veces, pero siempre que me ponía el tráiler me parecía una película como un poco lenta, que iba a ser demasiado larga, era como que me daba un poco como de pereza, y bueno, la echaron en televisión, me puse a verla, y es verdad que es una película larga, pero es preciosa, ¿vale? Es de dos chicos, que bueno, se conocen en la universidad y así, se gustan, van a tener un rollo de una noche, al final no llega a pasar nada, o no va más allá, y bueno, se hacen súper amigos, establecen una amistad súper fuerte, y nada, pues van pasando los años, y ellos siguen teniendo esa amistad, cada uno digamos como que va siguiendo su vida, y va contando un poco eso, la historia de ellos dos, la amistad que tienen, cómo siguen su vida por separado, pero es una película súper bonita, tiene amistad, tiene amor, y me parece, no sé, me gustó un montón, la disfruté muchísimo, y la recomiendo si no la habéis visto, una película ya tiene unos añitos, será del 2010, 2011, una cosa así, tiene unos años ya, así que bueno, la podréis ver sin problema, fácilmente, ya digo que la echaron en televisión, y la recomiendo. Como libro, este mes me he leído varios libros, pero ninguno me ha matado, así que bueno, el que os voy a recomendar, el que más me ha llamado la atención, es este de aquí, se llama Un verano en Escocia, y bueno, este lo compré en una librería que hay en Madrid, de libros de segunda mano, que se llama Riri, que si compras un libro, te cuesta 3 euros, sea el libro que sea, si compras dos, te salen los dos por cinco, y si compras cinco, te salen los cinco libros por 10 euros, fui con mi mamá, y nos trajimos cinco libros directamente, así que pues por dos euros cada libro, y bueno, a mí esto me ha llamado la atención, por la portada, la sinopsis y tal, me gustó, me lo leí, luego me he entrado de que tiene una segunda parte, que yo no lo sabía, me da coraje, pero bueno, tiene final, la podéis leer así, y ya está, pero bueno, que luego sacaron una segunda parte, y tiene una parte del final, que lo deja un poquito así abierto, pero bueno, que yo no sé si la segunda parte me la leeré, sí, supongo que sí, pero no ahora mismo de inmediato, en un futuro, y bueno, me gusta bastante, ¿vale? Es novela, novela, es novela en plan culebrón, bueno, es una chica que vive con su marido, recibe una llamada de su hermana, que va a pasar un tiempo en su casa, y bueno, digamos que la protagonista está un poco asustada, porque en la adolescencia, su hermana y su marido tuvieron un lío, antes de que ellos fueran pareja, y bueno, pues piensa un poco que la hermana puede venir a retomar la relación, y realmente va con esa idea, y bueno, pues es así culebrón de ese, pero bueno, está entretenido, y es verdad que algunos capítulos le sobran, que tiene igual demasiada descripción, para una novela tan simple como es, creo que sobran algunos comentarios, y se podría haber hecho un poquito más corta, pero así no está mal, y bueno, de lo que he leído este mes, pues, esto es digamos lo que más me ha gustado, que tampoco es que me haya vuelto loca, pero bueno, es la que más me ha gustado, para pasar un ratito así agradable, en verano, en la playita, una lectura fácil, que no haya que pensar, pues no está mal, y como serie de televisión, la que he empezado a ver en septiembre, que me está gustando muchísimo, es Mar de Plástico, yo no había visto la primera temporada, no la he visto, pero a mi novio la veía, le gustaba mucho, como ahora vivimos juntos, pues bueno, la televisión, vemos más o menos los dos lo mismo, así que, bueno, pues nada, me explico un poquito de qué va la primera temporada, empezamos a ver la segunda, y me está gustando un montón, estoy súper enganchada, y la verdad es que tengo ahí, pues bastante curiosidad, yo siempre estoy, a mi la serie así de, asesinatos que tienes que averiguar, quién hay detrás, y quién está haciendo todo, y todo eso, me suelen gustar bastante, así que me está gustando, y si no la habéis visto, y queréis engancharos, pues la recomiendo, no hace falta que veáis la primera temporada, si la veis, pues supongo que mejor, yo hay algunas cosas que me la ha tenido que explicar mi novio, pero muy poco, lo que son los personajes y poco más, y bueno, pues la verdad es que está bastante bien, y me está gustando bastante, está bien, ¿vale? Y bueno, pues nada más, estos son mis favoritos del mes de septiembre, espero que os hayan gustado, que os haya sido de interés el vídeo, si es así, que le deis manita arriba, si no estáis suscritas por el canal todavía, y queréis suscribiros, que lo hagáis por aquí abajo, que ya hemos pasado los 2.000, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, me hace muchísima ilusión, haber pasado ya los 2.000 seguidores, que todavía no lo había dicho por aquí, me estoy acordando ahora, lo he dicho por Instagram, creo y tal, pero por aquí no había dado las gracias, y bueno, pues eso, eso creo que ha sido mi gran momento favorito de septiembre, el haber llegado los 2.000, me hace muchísima ilusión, y estoy muy contenta, de que estemos ya, para mí ya bastante gente, y nada, pues si queréis que siga creciendo la familia youtuberil, pues ya sabéis, que tenéis que suscribiros, compartir el vídeo en vuestras redes sociales, y poquito más, y que nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un besito enorme, ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!